Animales vistos desde el microscopio parte 1. Todos conocemos a las arañas, pero bajo el microscopio, podemos apreciar detalles increíbles de su exoesqueleto, sus ojos y sus patas. Observa cómo sus patas están cubiertas de pelos diminutos. Al observar al mosquito bajo el microscopio, podemos ver detalles asombrosos de sus alas, su trompa y sus patas. También son bastante peludos.